En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con ver a un ganso, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Si ves a un ganso, puedes sugerir que la alegría y la felicidad pronto serán tuyas. Escuchar el llanto de los gansos indica una ganancia material y la posibilidad de éxito en un negocio. Si eres un hombre que sueña con escuchar el llanto de un ganso, especialmente en una granja, entonces indica que tendrás alegrías y éxitos en la vida. Si la joven mujer sueña con un ganso, puede sugerir que una gran fortuna será suya. Sin embargo, esto también es un sueño de una advertencia, porque los gansos también pueden indicar que un matrimonio no puede ir al plan que habías querido. Si en tu sueño la ganza pone un huevo dorado, esto significa que un deseo pronto será tuyo. En conclusión, soñar con un ganso es un sueño bastante positivo. Déjame felicitarte por ello. Ojalá aproveches toda esta felicidad, que sepas administrarla, que sepas hacer muchas cosas con ella, porque la vas a tener lo que tanto has querido por tanto tiempo. Espero te haya gustado este corto video, de ser así te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal, dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente y te invito para que explores en este canal cientos de videos relacionados con sueños, números, colores, etc. Muchísimas cosas que estoy seguro que si las entiendes, porque son mensajes del universo, mensajes del subconsciente, si entiendes esto vas a saber cómo actuar en la vida. Que tengas un gran día.